Vamos a hablar de la selección española de fútbol, femenina, sigue la polémica, recuerden ustedes lo que sucedió el último mes, fueron campeones del mundo, en el homenaje o en la premiación, el presidente de la federación besó a una jugadora, lo denunciaron por acoso, no quiso renunciar, las jugadoras renunciaron a la selección, tuvo que dar un paso al costado después de mucho tiempo, a partir de ahí una serie de acontecimientos, se echaron al director técnico de la selección femenina porque apoyaba a Rubiales, al acosador, bueno, cambió el cuerpo técnico, ayer se presentó un nuevo ciclo, presentaron a la entrenadora, citó a las jugadoras, pero cuando citaron a las jugadoras se encendió y se escribió un nuevo capítulo en la polémica, porque citó a jugadoras que habían dicho que no querían volver a la selección, y la jugadora acusada, Jenny Hermoso, no fue convocada, muchos dicen que es un nuevo caso de discriminación, primero vamos a escuchar la palabra de la entrenadora, dando las razones de por qué no citó a Jenny Hermoso. Estamos con Jenny en todo y con todas las jugadoras, creemos que la manera de ayudarlas es estar cerca de ellas, escucharlas, y bueno, yo que soy la máxima responsable, tanto como mi staff, hemos creído que la mejor manera de protegerla en esta convocatoria es así, entonces, bueno, contamos con Jenny, llevo cinco años trabajando con ella, he coincidido con ella como compañera de profesión, porque cuando jugábamos juntas nos hemos enfrentado, y bueno. Bueno, en esta conferencia de prensa la flamante entrenadora da las razones de por qué no la convoca, diciendo, la queremos proteger, y Jenny Hermoso, esta mañana, publicó este comunicado en redes sociales, titulándolo de esta manera, ¿protegerme de qué? Y en esta carta da una serie de argumentos de por qué considera ella que se sigue provocando a las jugadoras de fútbol. Las mismas personas que nos piden confianza, son las que hoy lanzan una lista con jugadoras, que han pedido no ser convocadas. Además, Jenny Hermoso dice, las jugadoras tenemos muy claro que es otra estrategia de división y manipulación para intimidar y amenazarnos. Y cierra el comunicado, Jenny Hermoso diciendo, en la misma rueda de prensa se comunicó que no me convocan para protegerme. Y cierra diciendo, ¿protegerme de qué? ¿O de quién? Lo cierto es que la polémica parece no acabar nunca. En el último mes fueron campeones del mundo, renunció el presidente de la federación, echaron al director técnico del campeón del mundo, asumió un cuerpo técnico pedido por las jugadoras, pero evidentemente sigue habiendo mucha polémica, sigue habiendo mucho malestar de las jugadoras, y fundamentalmente mucho malestar de la gente en España. En estos momentos no se habla de otra cosa, y pensar que hace menos de un mes fueron campeones del mundo, pero de lo último que se habla es de eso, del título conseguido.